La astronomía fue la primera ciencia. Solo la astronomía hace que sea posible un calendario confiable. No puedes llevar a cabo prácticas de agricultura para el cultivo, no puedes sembrar, no puedes arar, a menos que sepas qué época del año es. Tenían que saber cómo se movía el sol para poder sobrevivir. En el verano, el hemisferio norte se inclina hacia el sol y los días son más largos. En invierno, se inclina hacia el otro lado. Hace frío y está oscuro. Pero cuando las estaciones cambian, el sol está directamente sobre el ecuador y ambas mitades del planeta se enfrentan a nuestra estrella de la misma manera. En todo el mundo, el día y la noche tienen casi la misma duración. 12 horas. Sales de la oscuridad del invierno y los días desde el equinoccio en adelante comienzan a crecer y se hacen más largos porque la luz trae vida. El equinoccio es la reafirmación de que el mundo se está despertando, de que el cosmos y la tierra se están despertando de nuevo. Y la supervivencia puede seguir. Son las 6.15 a.m. en Camboya. Hoy es el equinoccio, un evento que sucede solo dos veces al año, cuando el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el mundo. El sudeste asiático espera al sol. Grandes multitudes se reúnen en el renombrado templo Angkor Wat. Han venido a ser testigos de un antiguo pero espectacular efecto especial. El sol ha salido al este, detrás de la torre central. Pero el momento de la verdad aún no ha llegado. El sol es importante en todas las culturas, particularmente en las antiguas, porque el sol es lo que les permite a las personas sobrevivir. Sin el sol no se puede sobrevivir. No es una coincidencia que lo hayan deificado en culturas antiguas en todo el mundo. Para la arqueóloga Sarah Klassen, el alineamiento con el sol en el equinoccio es una de las características más espectaculares del templo Angkor Wat. El templo de Angkor Wat fue construido hace 800 años por el emperador Surya Barman II y estaba en el corazón de su imperio. Angkor dibuja una línea hacia el sol saliente del equinoccio. Un grupo de líneas forman una grilla de norte a sur. Las otras corren de oeste a este, hacia el sol saliente del equinoccio. Desde la puerta del oeste, una avenida en línea recta va directamente hacia el corazón del templo. Pero las medidas modernas revelan que el alineamiento no está exactamente al este. Lo que es inusual respecto a Angkor es que no está construido en las direcciones cardinales. Está corrido medio grado. Para los antiguos maestros de la geometría, medio grado habría sido un gran margen de error. Pero de hecho, no es un error. Es un golpe deliberado de genialidad matemática. El truco es que el sol del equinoccio se eleva desde el este. Pero en los minutos que tarda en llegar a la cima de la torre, también se traslada por el cielo. Medio grado hacia el este. Si la torre estuviera en el este, el sol estaría desalineado al llegar a la cima. Así que la solución de los arquitectos fue simple. Rotaron la construcción completa para compensar exactamente medio grado. Crear una alineación entre la puerta del oeste, la cima de la torre y el sol el día del equinoccio requiere de una gran habilidad. Ocho siglos después, todavía sigue siendo un milagro matemático. Que prueba que el equinoccio fue un momento vital por el cual construyeron el templo completo. La energía de la multitud, la emoción de todos los que están aquí, es un momento muy especial. Una fracción, medio grado, hace la diferencia. La energía de la multitud Central Gracias.